saludos mi nombre es hernán rosario y ya va casi casi un año desde que hicimos un vídeo hablando sobre cómo el gobierno de corea del sur está investigando tanto el app store de apple como el play store de google por supuestas prácticas anti competitivas pero damas y caballeros a casi un año de esta primera acusación todo parece indicar que el gobierno de corea del sur está muy muy cerca de por fin regular a apple y su tienda de aplicaciones y en este vídeo te estaremos contando todo lo que está pasando y qué significa todo esto comencemos durante el pasado año hemos visto varias cosas que se supone que sean anti competitivas de parte de apple como por ejemplo el hecho de tener que utilizar un solo sistema de pago el de apple obviamente y tampoco permitir que se instalen aplicaciones fuera de esta tienda de aplicaciones de apple en el caso del gobierno de corea del sur este está más interesado en regular a apple y también a google con su respectiva tienda en busca de que se permitan otros sistemas de pago esta nueva propuesta de ley busca modificar la acta de negocios de telecomunicaciones que ya existe en el país prohibiéndole tanto a por como a google u otras compañías que tengan tiendas de aplicaciones que solamente se puede utilizar un solo sistema de pago en estas tiendas recuerden a por le exige a los desarrolladores que se utilice el propio sistema de pago de apple para cualquier compra digital que se haga en su tienda como es el caso de los skins de fortnite como también las suscripciones o membresías a diferentes servicios como lo es netflix spotify y otros en el juicio de apple versus epic games la propia compañía confirmó que cobra esta tarifa de 30 por ciento por cada transacción digital que se hace en su tienda para de esa forma recobrar un poco el dinero que ha invertido para las herramientas de desarrollo de estas aplicaciones del app store como también las innovaciones que hace para los dispositivos de iphone y ipad ahora bien si esta ley se hace realidad entonces lo que hizo epic games el año pasado de lanzar su propio sistema de pago para forne tanto en su juego para el app store y el play store de google entonces esto sería completamente legal al menos en el mercado de corea del sur debemos recordar también que el gobierno de corea del sur no es el único que está en busca de regular a apple ya que también hemos visto movimientos en otros países como es el caso de eeuu la unión europea el reino unido todos estos gobiernos también están trabajando para regular a apple y otras compañías en busca de tener un poco más de control de cómo es cooperan estas compañías en estos países un punto bien importante de todo esto que está pasando en corea del sur es que la coalición de trato justo para aplicaciones un grupo de compañías fundado tanto por epic games spotify y la compañía detrás de la aplicación de tinder todas estas compañías se han unido y se ha expresado obviamente a favor de todo lo que está pasando en corea del sur y quisiera que obviamente se haga realidad esta ley el vicepresidente de match group la compañía que hace tinder mark bus se reunió con políticos del gobierno de corea del sur y los apoyó para que esta ley se haga realidad este ejecutivo también mencionó que lo que pasa en corea del sur pudiera tener un efecto en el gobierno de eeuu y en las regulaciones que se están trabajando debemos recordar que en varios estados de eeuu ya se han hecho proyectos de ley similares a estos de corea del sur pero todavía no han tenido ningún éxito por el momento este proyecto de ley todavía está en sus comienzos ya que primero tiene que ser evaluado por la legislatura y otros comités que se encargan de desarrollar estos proyectos de ley para que entonces pase directamente a votación y entonces veamos si se hace realidad o no este proyecto de ley aunque todavía es muy temprano para garantizar que este proyecto de ley se convertirá en una ley en corea del sur no podemos olvidar que si corea del sur hace esto se estará convirtiendo en el primer país en regular a apple y sus tiendas de aplicaciones en cómo es que funciona esta tienda en con respecto a los pagos que se tienen que hacer y cómo se distribuye la tarifa etcétera esto sin duda alguna pudiera ser un gran paso porque si en corea del sur se logra regular a apple otros países pudieran seguir los pasos y también hacer leyes para controlar a esta empresa no tan sólo eso sino que estas leyes también tendrán efecto sobre otras compañías que tienen tiendas de aplicaciones y no permiten otros sistemas de pago como es el caso del play store de google pero aunque todo esto suena súper interesante debemos recordar que todavía no se ha hecho realidad y quién sabe si veremos un cambio rápido en cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones de apple recordemos que tardó casi un año en abrirse otra vez este caso en el gobierno de corea del sur así que todo esto tomará mucho tiempo si es que se hace realidad no podemos olvidar que cualquier regulación que se haga directamente en el gobierno de corea del sur a por sin duda alguna va a pelear y apelar para que no se haga realidad ya que todo este tipo de ley afecta directamente a las ganancias de la empresa recuerden que apple genera un montón de dinero de ese 30% que cobra por cada transacción digital que se hace en su tienda así que un dinero que apple no va a querer soltar fácilmente por el momento sólo queda esperar para ver qué pasará con esta ley en corea del sur y también esperar por el veredicto del caso de epic games versus apple en eeuu el cual pudiera traer cambios a cómo es que funciona apple aunque una vez más esta empresa seguramente va a pelar y llevaría este caso hasta lo último con tal de seguir cobrando su tarifa en su tienda con esta noticia queda muy muy claro que la batalla que tiene apple es una sin duda alguna mundial y que ya hay muchos países que están en busca de regular a apple sin embargo en este escenario solamente quedan dos opciones o algún gobierno regula completamente apple o la propia compañía hace algo para cambiar sus prácticas en busca de calmar las acciones de todos estos gobiernos en mi opinión apple debería hacer cambios internamente sea cómo es que funciona su compañía y directamente su tienda de aplicaciones pero yo creo que la compañía es muy testaruda y no creo que haya un cambio con tal de verdad de quitarse ese dinero que genera por cada transacción que se cobra en su tienda en muchos de los casos las propias regulaciones de un gobierno pueden ser muy fuertes así que por estas razones que considero que apple debería auto regularse ya que si viene esta regulación de cualquier gobierno quizás a la compañía no le va a gustar por el momento tendremos que seguir esperando para ver qué pasará con apple en corea del sur en eeuu el reino unido también la unión europea pero lo más importante es que te mantenga suscrito este canal y que si todavía no estás suscrito aprovecha y aprieta el botón para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos ya que nosotros estaremos cubriendo bien de cerca todo lo que está pasando con apple a nivel mundial pero bueno ahora que llegamos al final de este vídeo déjame saber lo que piensas en la sección de comentarios crees que ya es hora de que se regule apple te gustaría ver un cambio en cómo es que funciona esta tienda de aplicaciones que se permitan utilizar otros sistemas de pago o prefieres que todo se quede como está y que apple no cambie nada en busca de garantizar la seguridad como ellos dicen déjame saber lo que piensas acá abajo y si te gustó este vídeo dale like ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y y y Gracias por ver el video.